... ...el astronauta francés de la ESA Tomá Pesquet va a darse un baño, pero un baño diferente. Pesquet se entrena por última vez en el laboratorio de flotabilidad neutral en el centro espacial Lyndon Johnson de la NASA en Texas. El agua de esta piscina reproduce las condiciones de gravedad cero que el astronauta encontrará en la Estación Espacial Internacional. Físicamente es difícil, es una de las partes del entrenamiento más complicadas, pero también la más realista. Cuando pasas seis horas en la piscina te cansas, pero al final llegas a pensar que estás realmente en la Estación Espacial. Cuando miras a tu alrededor solo ves estructuras, a veces te sientes desorientado como te ocurre en el espacio. Es como un laberinto de tecnología en 3D. Pesquet participa en varias formaciones con el objetivo de estar totalmente preparado para la misión que llevará a cabo durante seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. Paolo Nespoli es un astronauta italiano con mucha experiencia. Hoy trabaja con Pesquet. Nespoli estará en la Estación Espacial el próximo año. Será su tercer viaje al espacio. Estoy llegando al final de mi carrera como astronauta y todavía soy capaz de realizar un último vuelo. En esta nueva misión podré poner en práctica todo lo que he aprendido este año y ayudar a los demás. En las misiones que se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional participan astronautas de diferentes países con diferentes formaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!